¿Plataformas? No, pero yo tengo que bajar la plataforma. No, señora, no, señora. Estoy dando crece a mi hermana, ¿eh? Me disculpan. ¿Dónde está tu Instagram? Ajá, mi Instagram. Pero no es por Instagram. Ok, la, ponte en Instagram. ¿Vas a transmitirlo al mismo tiempo en Instagram? ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh, pero tienes conexión! ¡Oh! Pues lo estás usando. Se ven perfectas en ambas plataformas, dice la Cris. Muchas gracias, preciosa. Es que se va a acabar mi pila. A ver, espérame, espérame. Espérame, hermana. Espérame, hermana. Aquí me dijiste que era una cosa así. Ok, hola, familia. Que era una cosa así y ya estoy, ¿verdad, Isabel? Ya estás. ¿Así? ¿Ahí? ¿Eso es así? No. No. ¿Qué haces? Hola, familia. Que era una cosa así y ya estoy. No. A ver, espérenme, que mi hermana Maite hace cosas muy extrañas. ¿Existen otra vez que hiciera así? Sí, espérate. No es esto. Oh. Saluda. Yo mientras ya sonrío, habla. A ver, espérenme, que mi hermana Maite hace cosas muy extrañas. ¿Existen otra vez que hiciera así? Sí. No quiero esto, Maite. ¿Eso es así? No quiero esto. No quiero esto. No quiero esto. Saluda. Hola. Todo empezó en un juego, diría el dicho. Todo empieza en un juego. No, 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 no. Ah, este, todo empezó, ¿saben cómo? Empezó, ahí está, ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ahí estás, en vivo. Ahí estás. Fíjale. Ahora sí, cinco, cuatro, tres, dos. En vivo. Ahí está. Están ya muy malos. Háganle el favor de regalarme. No, no, se me cayó aquí el plastiquito rojo. ¿Qué es eso? Este. Mira, Maite las cuerdas empezó a transmitir en vivo. ¡Hola a todos! ¡Ah! ¿Le hace falta eso, Isabelita? Sí, se me cayó y no lo encontré hoy para pegarse. Bueno. ¡Familia, cómo están? Queremos contarles muchísimas cosas bien lindas y bien paínticas. No, pues no, agarra, mana. Espérenme. ¿Agarra? Sí, agarra. No digas que no. Ahí está. Ahí está. ¿Yo? ¿Qué? Limpiándome un poco la nariz porque esto es nudo. Oigan, familia querida, entonces. Primero que todo, les tengo una sorpresa. Sorpresa. ¿Quieren que les enseñe? Sí. Oye, resulta que estábamos haciendo un programa de tele. Aquí está. Con varios amigos de Alexander Hacha que no me dejan a mí transmitir con lentes. ¿Correcto? Entonces, me dijo Alexander Hacha. ¡Tía! Porque hemos de ser sus tías, ¿de cariño? Sí. ¿Por qué no te compras unas gafas interesantes que sean para que puedas transmitir y ya no te estén fastidiando con que te quites las gafas? ¡Oh, oh! Se puso en pausa debido a problemas. Ya. ¿Qué creen? ¡Tarán! No, 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 la marca no porque no sabemos. Se mandó a hacer sus, no, la marca no, pero se mandó a hacer sus lentes. Están, están, están próximos, están en, ¿están listos? Esto es de mí para usted. Se puso en pausa. Estás de estar en una mala señal. Sigue, sigue, sigue. Eh, no, porque quiero que quede en el mío. Sigue. Bueno, no, no, quiero presentarles. Esto es de usted. Ahí está. No, quiero el, este. Eh, ese. Oh. No. Oh. Eh, eh, eh. Entonces, esto es de mí. ¿No te lo sabes? Sí. De mí, de mí, de mí, de mi bolsa. Para ustedes. Oigan, ¿qué es? Importante lo de la bolsa, eh. Oye. Oye. Entonces voy a desaparecer. Ah, no. Entonces, ahora sí. Se puso en pausa debido a un problema con la colección. Ahí estás. Ok. ¿De mí? Para todos ustedes. Venga. Esta porquería no camina. Guay. Semi guay. Ah. Me desaparezco. Uh. Uh. ¡Tarán! Oye, te ves preciosa, hermana. ¡Tarán! ¿Cómo me ven? Híjole, tengo su problema. ¿Qué? Pues que en mi casa sí estoy más cerca. Y aquí no las veo. Porque es de ver. Pero tienes también de lejos. Tengo también de lejos. Y mira, ya no reflejan. Bien. Antirreflejantes, claro. Permítanme, permítanme que todo lo pensé. Ah, no, porque esto no. Sí, no pasa nada. Plan Calimba, Plan Calimba. Claro. Permítanme. Desaparezco. Desaparezco. ¿No me veo? Y... ¡Tarán! ¿No me veo? No. Carísimos, ¿eh, amigas? ¡Tarán! Uy, pero me va a parecer Griego Tobar. No, para esto te digo estilo Calimba, Emanuel, así. Que muevas el cel para que nos veamos las dos. Ah. No, pero esto está muy, muy inapropiado. Te voy a explicar por qué. Ay, qué malo hice. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. ¿Por qué? Chal. Maite. Bueno, mientras les vamos contando. No, volvemos a la misma historia de toda la vida, manita. No, pero esto es porque no puedes ver. Es que estos son de ver de cerca. Entonces, si me los pongo de ver de cerca... ¡Ey! No ves nada. Oye, qué bien se ve. ¿De veras? Hola, chicas, saludos desde Argentina. Hola, hola. ¿Sí ves? O sea, yo aquí... Saludos desde Chile. Muchos besos. Bellas con esos lentes. Gracias. No son míos. Son de mi hermana. Carísimos. Échamelos. A ver si veo. Sí, remítate. ¿Acercate? Pues sí voy a tener que acercarnos. Adelante. A la sana. ¿Les gustó su regalo? Porque es para ustedes, ¿eh? Ahora deseándole siempre a Alexander Hacha. Tómenle una foto, por favor. Mándensela. Oye, no. Ahorita te la tomo yo. Sin embargo. Oigan, familia. ¿Ya compraron su boleto? ¿Ya compraron su boleto? Es muy importante. Ya, que ahora... En Facebook se ven las dos. Ah, perfecto. Ya estamos muy bien. Ahora, les quiero decir en qué países va a salir este show maravilloso del 16 de este sábado. Correcto. Este... Quiero decirles una cosa. ¡Auch! Esto no tiene... No esperen hasta la punta de mi hermana, por favor. No, no. ¿Me vas a volconear? Te saco de mi casa. No. Ah. No, nunca. Oigan, este... Este sábado es el show de Change Our Game. Que el otro día preguntamos, ¿por qué se llamará Change Our Game? Si no molestaba porque en inglés, ¿verdad? Ajá. Pero resulta que hicimos la ardua investigación con nuestro queridísimo manager y nos dijo, claro, es que Buchanan's es el patrocinador principal del evento. Entonces, ¿qué pasa? Hazte para acá, Baita, que sales a la mitad. Ah. Es que, ¿cómo le hago para voltear esto? Va a votar. No, vota, chula. Ahí estás. Este... Change Our Game es, digamos, como el eslogan de... Buchanan's. De Buchanan's. Entonces, pues está padrísimo porque vamos a hacer un show lindísimo, un show maravilloso para... Pues único, ¿verdad, May? ¿Qué opinas? Único. Es verdaderamente único. Primero, primero es único porque... Por primera vez, yo creo, y lo platicaba hoy con Melisa de... Matiz. De Matiz. Es muy lindo el poder darles a nuestra gente que de verdad, ustedes no los ven, pero sin ellos no había show. No habría. Cuando son show en vivo, ¿eh? Los que son de prueba no tienen estas cosas. No, no, no. Pero no nos vamos a meter ahí. El caso es que si estas personas no están, simplemente no hay show. Es que no cabemos las dos, ¿eh? Chic, cabemos. Chic, tú, chic. Así cabemos. Entonces. Estamos, estamos COVID free. Ajá. Bueno, yo sí, pero... Yo también. I hope so. Entonces, entonces, es la primera vez que los artistas trabajamos para ellos. Ellos siempre trabajan para nosotros. Exacto. Qué bonito. Entonces, qué lindo, Manu, poder hoy trabajar y haber hecho esto para ellos, que son nuestra familia. Y que, les juro, yo a veces digo, ¿cómo aguantan, Dios mío? Están al pie del cañón y les dices así, te peguen el agua. Oye, pero no duermen. Entonces, les dices así, ¿no? No, no haces así. Les haces así y te traen la toalla. Este, en fin, no duermen, mal duermen. Y viven, y viven, ok. Y viven, este, al día, al día. Entonces, imagínense lo difícil que ha sido para ellos esto del día de hoy. Entonces, es lindísimo poder, de verdad, decirles a nuestra familia, nuestro staff, hoy va para ustedes, staff, hoy va para ustedes. Y que ustedes, como público, también agradecerles de alguna u otra manera que tengan la posibilidad de ayudarlos en estos momentos difíciles. Y creo, de verdad, que Jorge Juárez y David West han hecho una gran idea, gran, gran idea, juntando estos shows maravillosos, que se verá el día 16, todo en vivo. Ahí les va. Si no canta, no salen. Exacto, ahí les va. Vamos a, bueno, sale en México, por supuesto, que la hora de México centro va a ser a las ocho de la noche. Pero también es, depende del lugar donde están, es el horario que van a tener, obviamente. ¡Ay! Mi hermana ya está descuachalingando. Otra vez. Ya, ahí déjalo. Bien. Es que se ve mucho cuerpo, poca cara, pocos lentes. Ya, cállese. Vamos a, hay diferentes horarios, por ejemplo, aquí en México, en el país de México, hay diferentes lugares, por ejemplo, de donde son Matiz y de donde es Reik, que es el norte, que es Mexicali. Ahí, no sé si es una hora más, una hora menos, pero no es la misma hora que tenemos aquí en Ciudad de México. Entonces, tanto en México como en los otros países que son Colombia, Chile, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y, 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 ay, y Dominicana. Entonces, ¿qué va a pasar? El sábado de 16 a las ocho de la noche, hora del centro de México, va a ser este concierto maravilloso. ¿Dónde estabas? ¿En casa de Isabel? No. Está ya con, está con uno que vi, que, como uno que vi que preguntó. Ahorita me voy a acordar. Ok, ahorita me voy a acordar. Ajá. Este. ¿Dónde estabas, Isabel? Va a estar Reik, sin bandera. Mira, si me he hecho tantito para atrás, me veo mejor. Camila. Sí. Matiz. Ah, ahí está. ¿Esto qué es? Ese es mi Instagram. Ah, ahí quedamos chulísimos. Este, Matiz, Carlito Rivera, guapo, precioso, mi amor, y Las Pandoras. Y las Pandoras. Aclaremos. ¿Por qué vamos a estar nada más, Maita y Isabel? Porque nuestra Fernanda, ok, esto es en vivo cantado, cantado en vivo, ok, más no en vivo nosotros allí. ¿Por qué? Pues porque detrás, mira la viva, detrás de todo eso, ok, no, no es la viva. No. Este, detrás de todo esto, tiene que haber un productor, luces, sonido, todo, 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 como si fuera un show. Lo padrísimo es que ellos también, si no donaron su trabajo, cobraron muy poco, a lo cual también, gracias. Y fue el tiempo en que Fer estaba con el COVID. Para nosotros es un día muy especial ese porque es como, le decía yo a Melisa hoy, ¿no? Es como Meli, si de repente te toca cantar sin Romano, Pablo, me muero, pues así nos morimos Isabel y yo, ¿verdad? Entonces, este, Fernandita no fue por aquello del COVID, pero quedó muy digno, hermana. Quedó muy bien, ¿verdad? Quedó muy digno, muy digno, muy bien. Cuando nos mandaron, a mí hasta chiquitos me hice el estómago aquí, dije, ay Dios, cómo habrá quedado. Quedó re lindo. Y, y este, ¿y qué más? Y, bueno, pues nada. Está, está cantando, que hay mil quinientos personas conectadas. ¡Wow! Uy, estaba con la gordita esa que estaba con... No, este, en Brasil no tiene, en Brasil no, híjole, sí, perdónenos, es que no todos los países, y no es culpa nuestra ni de Westwood. No, es de la petición. Es dependiendo el país. De cada país. Hace su petición, entonces, este. Por ejemplo, República Dominicana hició su petición y va para allá. Ajá, que ahí, a ver, en todos lados se van a comprar los boletos en, en Cinépolis Click.com. Mmm. Yo creo que mañana, si no al rato lo hago, voy a subir un, yo creo que mañana lo voy a hacer. Voy a subir uno que hagan swipe up y se vayan directamente. Ah, eso está buenísimo. Directamente a Cinépolis Click.com. El evento, Change Our Game. O sea, ya entras directo. Vaya, no hay nada que hacer. Claro que ustedes, Juventud Divino Tesoro, no tienen problema, pero yo tuve que hacer casi, casi un tutorial para mis hermanos. En Estados Unidos creo que también. Pues bueno, no lo sé, mis en. Eso ahorita nos van a, a decir. Ojalá, porque en Estados Unidos me han dicho muchísimo que cómo es posible que no, que no lo hagamos para Estados Unidos. Pues sí, pero no está en nuestras manos, ni en manos de Westwood. Exacto. Nosotros, ahora sí que nosotros aportamos nuestro, nuestro canto, tanto todos estos artistas preciosos y ya pues de cada país depende. Ya tampoco podemos ir a decirles, oye, oye, o lo transmiten o lo transmiten. Pues no, pues no, ¿verdad mi madre? No. Entonces, este, no. Y ya que entran, cuesta 250 pesos. Es que yo quiero comprar el mío, ¿ahorita me ayudan? Ahorita te ayudo. Vale. También depende, precios y horarios dependiendo del lugar donde estén, ¿ok? O sea, en todo México evidentemente 250 pesos, pero pues no es lo mismo los pesos colombianos, los soles, las monedas. Pero no está caro, vaya. Aquí en México, sin bandera también, Isabel. Ah, no dije sin bandera. Y Isabel trae algo con sin bandera y yo traigo algo con Camila. Los digo y de repente. Vamos a volver a decir. Ok, es Carlos Rivera, es Reyk, sin bandera. Camila, Matiz, Andorra. Somos seis artistas. Exactamente. Ahora sí. Muy bien. La cosa es que, este, ah, en cada país, pues bueno, van a pagar en la moneda que es su país y ahí les van a decir el horario de a qué hora va a salir en su país. Porque pues, no sé, hay diferencias de horarios en otros países, pero la base, la base base va a ser ocho de la noche hora de México, ¿ok? Entonces, ay, caray, caray. A ver, mándamelo a mi, ya me salí, ya me salí. Aquí estás, Maya, aquí estás. Aquí ya no me veía la gente, ¿es correcto? Ahí está, tú no hagas nada, ¿sí? Ah, yo, mira, mi manita de, este, ¿qué? Ah, en cada país va a haber su horario. Entonces, nada, es cuestión de que lo vean. Ustedes que ya dominan bastante más, pues ya saben que el horario de México, qué horario tiene su país. Pero bueno, eso es facilísimo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque te metes al DC ya rápidamente. Oye, y entonces, estuvo padre. Miren, les voy a decir, la verdad es que Westwood se ha puesto bien guapo porque, pues bueno, al final del día apagaron, pues, los audios. ¡Válgame Dios! Me van a perdonar, me urge, me urge, perdón. Es una llamada de un hombre. ¿Cómo te fue? ¡Oh, my God! Oigan, este, pagaron luces, pagaron, no tenemos una enorme producción porque tampoco se trata de eso. Todo fue mucho más sencillo, mucho más acústico. Por ejemplo, nosotros nada más estamos cantando con tres compositores. Si me ven una uña despintada, miren, es porque resulta que, este, me iba a hacer mi prueba de, de, de COVID porque estuvimos con una persona que, que, que salió positivo y tuvimos que guardarnos y hacernos la prueba y todo y tienes que estarte tomando la oxigenación y entonces un día me tomo la oxigenación. A mí ya me habían dicho que para tomarte bien la oxigenación, voy a hacer un poquito para allá en lo que viene mi hermana. Para tomarte bien la oxigenación tienes que estar sentado tranquilamente. No hay que tomárselo cada hora como la gente hace, no. Dos veces al día y ya está. Ok. Entonces, respirar tres veces para tranquilizar, ¿de acuerdo? Y entonces te pones el oxímetro y hay que esperarse 45 segundos porque sube, baja, entonces la pulsación y el oxímetro, ¿eh? Muy bien. Yo había estado perfecto, 92, 93, 95, perfecto. Y de repente un día me pongo el oxímetro 86 y dije, ¿eh? Y yo perfecta diciendo, a ver, ¿puedo respirar? Perfecto, ¿por qué 80? Y luego subió a 88 y luego bajó a 85 y dije, a ver, ¿qué está pasando? Me puse un poco tensa, voy a confesar. Y entonces dije, no, voy a releer porque me habían mandado un protocolo de cómo tomarte el oxímetro. Y claro que, punto uno, cosas que no tienes que hacer. Tener la uña pintada. ¡Ah! Entonces corrí y me despinté esta uña, ¿de acuerdo? La del dedo grosero, diría mi hijo. Entonces, pues como no, no, yo no hago estas, me tienen que venir a hacer manicure y esas cosas, yo no sé hacerlas. Mi mamá hacía todo. Mi mamá se hacía todo. Se cortaba el pelo, se pintaba, se hacía manicure, se hacía el pedicure, todo ella sola. Su hermana, Sara, mi madrina, a la cual yo creo que yo heredé esto de ella, pro salón de belleza. Esa soy yo. Me fascina ir al salón, pero que me hagan mis pies, pero que me hagan mis manos, pero que me laven el pelo, pero que me hagan un masaje, en fin. Ya me he estado cambiando de temas, ya se dieron cuenta. La cosa es que me despinté, volví a respirar, me volví a poner esto. ¡Claro! 93, 94, ¡perfecto! Y ya, luego me dieron mi resultado y estaba yo negativa. Pero, ¡ah, sí me pegué un susto, eh! Bien, fuera de eso, estaba yo contándoles que Wetwood se puso muy guapo porque entonces montaron luces, montaron sonido, como dice Maite, toda esta gente que está atrás de esta producción que van a ver el sábado, pues es gente que o cobró lo mínimo o también donaron su trabajo para que todo esto pudiera salir. Entonces, quedó bonito. La verdad es que quedó muy lindo. Bueno, ya vieron los promos. Ahí estamos Maite y yo sentadas, este, San Miguelita, Carlos, está... Claro que hay artistas que no viven aquí en México, como es en el caso de Camila, que viven en Estados Unidos, entonces lo hicieron desde allá. En fin, pero va a quedar bien bonito. Todo es en vivo. Obviamente se van a cantar todas las canciones que les gustan a ustedes. Y va a estar bien padre porque vas a darte de un tirón, vas a ver seis artistas y seis maravillosos artistas. O sea, con toda humildad, con toda humildad. Pero vaya, son grandes artistas. Digo, yo soy fan de todos. De todos. Directamente soy fan de Rake, pero soy fan de Sin Bandera, pero soy fan de... El otro día me acordaba con Leo, que hicimos un programa de Navidad para Guanajuato, donde estuvimos Manolito Mijares, Leo, Alexander Hacha, que es donde le dijo a Maite lo de los lentes, y Maite y yo, porque era cuando Fernanda estaba con COVID, que ya no está. Gracias a Dios. Entonces, le decía yo a Leo, ¿te acuerdas la primera vez que fueron a mi casa? Yo les estoy hablando de una casa donde yo vivía, cuando recién nos casamos, pues hace veintitantos años. No sé qué tiempo tiene Sin Bandera, debe tener por lo menos veinte años. Y fueron con su disquito porque ya les he contado que Noel fue mi maestro de canto. Entonces, cuando me contó que ya iban a cantar y que ya iban a grabar y esto y lo otro, me dijo, ay, qué padre, quiero ver el disco, no sé qué. Le dije, ay, pues te lo llevamos a tu casa. Pues venga. Entonces, vinieron a mi casa y Noel y Lionel, y escuchamos el primer disco de Sin Bandera. Y entra en mi vida, ta, ta, ta. Y Sirena, y mi esposo que dice que tiene oído de taxista, que porque a él la rola que le gusta generalmente funciona. Y entonces, este, ya, oímos el disco entero y tal. Y me dijo, ay, de veras, no me acordaba, sí, es cierto que fuimos a tu casa. Y yo estaba todo nervioso porque iba a conocer a Isabel de Pandora en mi vida. Este, y estuvo padre. Entonces, de veras, yo con todos tengo una relación bien, bien padre. Todos los matices me sentía, bueno, Pablo no tanto, pero, pero, Melisa y Román me sentía, este, con Reyk, que les puedo decir, con el Chuy, que es así como, híjole. Es que todos podrían ser mis sobrinos, a ver, la verdad, todos son tan chiquitos. Bueno, los Sin Bandera no, eh, la verdad. Son un poco más grandes y, shoss. Podríamos ser amigillos. Pero, este, pues desde Carlos. Carlos, digo, si yo hubiera sido una niña precoz, podía haber tenido a Carlos, que tiene 33 años, pues podría ser mi hijo. En fin, la cosa es que me llevo muy bien con todos, nos llevamos muy bien con todos. ¿Saben qué pasa? Que esas cosas se notan y se sienten. Cuando hicimos el especial de Navidad en el, en diciembre del 18, que salió este disco que se llamaba Nuestra Navidad, no sé si se acuerdan, pero salió este disco padrísimo. Hicimos, eh, nos fuimos todos a Nueva York. Fue un ambiente tan padre, eh, nos divertimos como enanos. De veras, un amor y un cariño y un cuidarnos. Y quién tiene frío y así, un frío pelado. Porque estábamos en pleno Nueva York en diciembre. No, lo grabamos creo que, no me acuerdo si noviembre o octubre o noviembre. Y ya hacía frío. Este, tienes frío, yo te tapo. Este, todos cuidándonos entre todos. Y eso es bien bonito, la verdad es que cuando los artistas se quieren mucho y se cuidan mucho es, y, y se hace un ambiente tan lindo que estoy segura que si ustedes ven los videos y ven sobre todo la última canción que es donde cantamos todos, que es la de un año más, se ve, se ve y se vibra la buena onda y el, y el cariño que nos tenemos. Eh, voy a leerlos un poquito en lo que viene Maite, eh, les voy a leer un poquito. Y tu sister, ¿qué se hizo? Pues se fue, es que le habló uno de mis sobrinos, no sé por qué, pero bueno, ya vendrá. Saludos desde Monterrey, un beso a Monterrey con todo cariño. Carlos Guapo, tienes toda la razón. Y Maitis, que regrese pronto. Sí, se fue, está aquí en el cuarto de al lado, hablando con alguien. Este, se va a extrañar mucho a Fer. Sí, caramba. Sin bandera, ya contes otra vez. Y mi Fer, ya son varios eventos. ¿Qué dices? Ya son varios, ya no pude leer. Ya son varios eventos que ella no está, sí. Sí, ¿sabes qué, pobrecita? Qué coraje, porque se cuidó muchísimo toda la, toda la pandemia. Estuvo muy guardada. De hecho, dejamos de hacer varias cosas, porque a ella le daba, pues sí, le daba como miedo el salir y el ir a lugares y hacer cosas de grabación y así. Sí, entonces, cuando venía ya la promoción del villancico de Gaspar Melchor y Baltazar, tómale barbón que le da COVID. Fue terrible, fue terrible, porque primero cayó una amiga nuestra, que se llama Bárbara, Barbarita, que ustedes la conocen, y cuando cayó Bárbara, y había estado Fer ese fin de semana con Bárbara, con un grupo muy chiquitito de amigos, dijimos, híjoles, y en el híjoles, híjoles, tómale barbón y se infecta. Y le da su COVID. Justamente en los 15 días que hicimos toda la promoción y que hicimos esta grabación que van a ver el sábado. Bueno, pobrecita, porque sí, sí lo ha padecido mucho, le pudo enormemente no poder estar. Pero bueno, un villancico no podemos decir, bueno, vámonos a esperar enero a que Fer se mejore y lo hacemos, que hubiera sido lo lógico, si hubiera sido un tema normal, un tema, un pop. Pero un villancico tenía que hacer la promoción, tenía que hacer, este, Maite, que ya vuelvas, este, tenía que ser, pues, promocionarse en Navidad, pues, si no, ¿cómo? Este, imagínense ustedes, entonces, sí, se ha sido doloroso y feíto que no estuviera Fernanda. Que para cuando, hablando de corridito, hoy a las 8 tengo una junta vía Zoom con Gloria para ya empezar a programar cuando es nuestra segunda temporada. Les agradezco mucho que lo vean, que lo compartan. De veras, es bien importante. Es que uno, uno, de repente dicen, ya no digas tanto, dale like y comparte. Pero es que eso es lo que te da la pauta y eso es lo que, lo que es bien, bien importante. Cuando vean, cuando vean un programa o una cosa de estas, este, en cualquiera de los sitios, ya sea en cualquier plataforma digital o en YouTube, es bien importante que le den el like y que si les gusta mucho lo compartan. Porque esto hace que la gente, tal vez alguien que no conozca, hablando de corridito, entonces, ay, mira, pues qué padre, y lo escuchan y entonces les gusta o no les gusta, pero ojalá que sí. Este, y empiezan a compartirlo y eso hace que tengas más suscriptores y más gente escuchando y al final del día eso te da una pauta importante ante la plataforma digital que estemos hablando. Entonces, este, se les agradece y gracias de verdad a todos los que han estado escuchando, hablando de corridito, que yo lo extraño, a mí me divierte muchísimo grabarlo con Gloria, nos divertimos a carcajadas, la pasamos divinamente. Este, voy a leer preguntas, a ver, preguntan que si hay planes de un juntitas, aunque sea digital. Sí, también lo hemos platicado, este, queremos hacer un juntitas y queremos hacer un show de Pandora. Estamos viendo cómo hacerle también, porque ya ahorita, bueno, ya ahorita ya nos podemos juntar y esas cosas. Entonces, sí está más, más fácil dentro de esto poder hacer algo. Y ojalá que, por ejemplo, que este evento del sábado nos dé la pauta de que la gente sí de veras se conecta y sí les gusta escuchar conciertos santaditos en su casa. Calzada. Mira, ahí está la Gloria. Pues estoy hablando de nuestro programa, Calzada. Estoy diciendo de veras. Ya dije que tú y yo tenemos un suma a las ocho, ¿qué no es así? Bueno, ahí. Este, entonces, pues vamos a ver si se logra. Vamos a ver qué tal va también este, porque de repente nos dicen, oye, no, es que no ha habido conciertos que hayan sido con muchísimo éxito. Y, entonces, pues estamos viendo. La verdad es que se invierte mucho dinero y que tampoco tenemos bollante. Entonces, hay que estudiar muy bien qué es lo que vamos a hacer. Si a ustedes de veras les gusta mucho, mucho y quieren hacerlo y quieren que hagamos un show en streaming, ojalá fuera el de Juntitas también, que me parecía padrísimo. El boleto va a costar 250 pesos, pesos mexicanos. No sé en sus monedas dónde queden, pero, este, digo, cuánto sea, pero les, más o menos, pues pásenlo a, ya saben, hay un programita para el teléfono maravilloso que dice Convert, y pones el, la moneda del país y el, la moneda de tu país, y te sale inmediatamente cuánto cuesta. Eh, a ver, entonces, vamos a seguir con las preguntas. Dice, ajá, 14 dólares, más o menos, dicen que son. 14 dólares. Sí, mándame preguntas, Cris, porfa, porque a mí, entre hablar y estar leyendo, se me va mucho, ¿ves? Eh, gracias por esas voces. Muchas gracias, Dora, te lo agradezco muchísimo. Aquí, Patty dice, pero aquí en Estados Unidos las queremos apoyar, pero no lo vamos a poder ver. Me dicen que, tal vez sí, no lo sé, me lo estaba diciendo por ahí, mi secre, este, ojalá que sí, ojalá que sí, Estados Unidos se una a esto. Eh, sí, ahorita le digo, eh, ¿cuándo estará disponible tu canal de YouTube? Mi canal de YouTube, hoy, justo en la mañana, después de que hice unas cuantas promociones, tuve una reunioncita con la gente de, que me está haciendo toda la cuestión del YouTube, y, este, y ya estamos, ya estamos a punto de salir. Eh, Andréita, te mando un besito. Eh, y entonces, pues, no sé, no sé cuándo, pero, bueno, mientras tanto, hablando de Corridito, se graba, y sale, eh, ¿a dónde quieres que se contacten? ¿Me dices? Para decirles. Este, va a salir, en Hablando de Corridito, luego sale en el canal de Puro Glow de Gloria, que, por cierto, subió, al ratito también lo voy a subir, subió el del domingo, está padrísimo, porque es, cómo poder reciclar cosas, y rehusar muchas cosas, y ayudar al, al ambiente, y al, y al, y al planeta, que ahorita nos dio este frenón, porque hemos sido bastante inconscientes, entonces, está padrísimo que, que, que puedan saber el, el de este. Ok, entonces, ¿me, me dices cuál es, porfa? Este, ¿qué más? Saludos desde Perú, un beso a Perú, ahí sí va a salir el, 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 el evento, el evento este del sábado. ¿Cuándo sería? Me encanta escucharlas. Lo de cuándo sería, Elizabeth, lo de Hablando de Corridito, te digo que yo creo que, hoy tengo con Gloria una junta, y, y yo creo que, Calzada, ¿cuándo crees que podamos ya empezar lo de, déjenme escribirle, porque luego pasan tantas cosas en el, en esto que no me da tiempo de, de, ¿cómo sigo de la arrastrada de mi perro? Oye, hoy vino el entrenador y le conté, mi queridísimo Darwin, Darwin Angulo, que es el, el, el entrenador de perros maravilloso. Oigan, me dieron una jalada importantísima, la de la rodilla, hasta se infectó, ¿sí? Le conté y entre risa y broma, ven, Laila, ven a saludar a la gente, ven chiquitina. No, dijo que no. Y la, y la cuqui está ahí hecha, ahí viene, mírala. ¡Maite! Este, no, ese fue mi hijo, grité Maite y me contestó mi hijo. Este, aquí está, Laila, ¿qué pasa, princesita mía? ¿Eh? Sí, sí. Está enorme y tiene una fuerza. Que si ya estamos grabando un nuevo disco, no, también ya en febrero creo que empezamos ya a grabar el nuevo disco. Este, y bueno, pues no, ya no es un disco per se, empiezas a sacar temas y temas y temas y de ahí, de ahí ya se van juntando las canciones y, pero es que me estoy viendo súper brillosa y creo que es porque está muy dura la luz. O no, pues todo muy cerca. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Dónde y cómo podemos comprar los boletos? En, ¿de dónde eres? Déjame ver, a ver si me pusiste de dónde eres. Ah, dice, Pitalu sería la primera vez que compre un boleto de estos, pero lo haría por ayudarlas. Pues mira, a nosotros no, es ayudar a nuestra gente, a esta gente, a nuestros músicos, a nuestra gente, a nuestros, al staff. Como decíamos al principio del live, es ayudar a, desde los de la mudanza, a la gente que ayuda a poner la, el escenario. Ahora sí que desde que el que conecta las cosas, un show tiene mucha gente atrás, tiene mucha gente atrás. Tiene, por ejemplo, bueno, pues les digo la mudanza, hay un stage manager. Este stage manager, ¿qué hace? Este es el encargado de ver que todo en el escenario esté como debe de estar, conectado. Luego tenemos un production manager, todo en inglés. Este es el production manager, que es el que hace toda la producción, las luces, las bocinas, cómo se colocan, taja, para el stage manager, para el production manager. Este, por supuesto que hay el técnico de audio, el técnico de luces, el técnico de monitores, este, el técnico, ya hoy en día todos tenemos, pues las pantallas que están enfrente de nosotros, que te ponen un poco, las canciones, el orden de las canciones, antes era un papelito que te pegaban horroroso en el suelo, que se veía horrible, ya hoy ya no, ya este es una pantalla muy mona, que ponen enfrente, este, entonces, digo, en Pandora somos 27 personas. Hay producciones muchísimo más grandes y hay producciones más pequeñas, también depende de cuántos músicos, en fin. Pero, pues sí, es mucha gente y esta gente al final del día es la que hace un show, es la que hace un show en vivo, es la que logra que nosotros lleguemos y nos paremos en el escenario seguras de que donde vamos a pisar está seguro, que donde vamos a estar está seguro de que lo que suena bien, de que las luces están perfectas, que si me ponen un simbolito de que aquí me tengo que parar para la canción perengana, sé que va a haber una luz que ahí me va a alumbrar. O sea, es un trabajo fuerte, es un trabajo importante, grande y de mucha responsabilidad. Y toda esta gente que son de nuestras producciones, y hay mujeres y hombres, este, ahí viene Maite finalmente. No han trabajado en todo el año, entonces, este dinero, todo lo que se recaude, todo lo que se recaude, va a ir destinado a, a nuestro staff. Disculpad. De todos, no, ya todos se quejan. Gracias. A ver, les voy a decir, y esto voy a terminar un segundo. Este, va a ser destinado a toda esta gente maravillosa que son los que nos, nos, nos ayudan a tener nuestro show, y está padrísimo. Entonces, si de veras cualquiera de estos artistas les gusta, vuelvo a repetir, Carlos Rivera, Camila, Matisse, Reyk, Sin Bandera y Pandora. Eso es. Este, si alguno de estos artistas les gusta, apóyennos, apoyen a la emoción, apoyen al, al, al poder ayudar a la gente de su artista que, que no la han pasado bien. Muy bien, Maite, ¿qué querías decir, princesa? En la vida siempre, siempre, mis amores, hay que tener prioridades. Sí, señor. ¿Qué es una prioridad? Tu familia. Sí, señor. Ante todo, cuando un sobrino, un hermano, tu madre, tu padre, te necesite. Estar. Ahí debes de estar. Así es. A ustedes los amo con locura, pero mi prioridad siempre será mi familia. Tengo perros. Tengo casi, casi una perrera. Este, ok, podemos seguir. Perdónenme, discúlpenme, si quieren ahorita. Y Pandora, dicen. Y Pandora es prioridad. Pero más prioridad, bueno, prioridad porque es mi trabajo. Pero si el día de mañana un sobrino, como ahorita, me necesita, ahí voy a estar. ¡Ah, caray! Me voy a llevar un segundo, voy a sacarlas. ¡Ay, ay, ay! Entonces, ahora sí. A ver, las leo, las leo, las leo. Perdónenme, perdónenme. Ven acá. Y sus shows siempre son lo máximo. Gracias, Meli. Vamos, afuera. Este, te amo, Isabel, Lupita. Afuera, afuera. Volvió Mike con sus lentes que se hizo para ustedes. Afuera. ¿Eh? José. Saca tus perros, por favor. Este. ¿Qué más? Eh, ya quedé de vista perdida. Ya volví muchísimo más rápido. Ya volví muchísimo más rápido. ¿Estás contando de tus prioridades y tus no sé qué y así? No, 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 no. Es una enseñanza. Digo, ¿por qué me fui? Porque un sobrino mío me necesita. Sí. Ya está. Y en un momento en que me necesita el sobrino, en ese momento se pare el mundo y está la tía para él. Tienes toda la razón. Pero ya volví. Y además, ay, caray. Y además dije, este, si no, a ratito, me voy a mi casa y me vuelvo a conectar con ustedes por Face. ¿Dónde estamos? Facebook. Instagram. Eh, Instagram. Eh, Instagram. ¿Qué comimos hoy? Esa es Nati. Nati pregunta siempre qué comimos. Toda la vida. ¿A qué es Nati? ¿A qué es Nati? Vamos a ver. Vamos a ver si es Nati. 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 Nati se nos va. Se nos va. Te pregunta que si puede unir a Pera Life. Yo a Alex he dicho yo mil veces. Si no se le pregunta. Sí, es más complicado. No se le invita porque puede a lo mejor estar con un chongo. Oigan, pero por ejemplo, el viernes, ahí les va este dato muy importante. El viernes, en el noticiero de Francisco, sea, Paquito, sea nuestro amigo del corazón, nos va a hacer levantarnos a las seis de la mañana, pero no importa. Vamos a estar las tres. Para que nos vean a las siete y media de la mañana y como dice Fernanda, con panza abajo y blusita bonita arriba. Sí, claro, claro, o sea, gorra. Hoy le decía yo a Pablo de Matiz, le digo, qué delicia ustedes, porque Pablo salió, su chamarra y una gorra y así salió conmigo Julio. Y me dio coraje, digo, Julio, pero ay, cachucho, pues al revés. Sí, nosotros, o sea, es, pero levantarnos temprano, pero lavarnos el pelo, pero hacernos el pelo, pero maquillarnos, o sea, una hora. Entonces sí es, qué injusto. Oye, lo que comimos hoy para recontrolar, Isabel comió una cosa muy acosa que se llama caldo, caldo, sopa castellana, castellana. Y yo, mis adoradas albóndigas que hacen en esta casa son de este tamaño, de este tamaño, con una, mismas que yo comí ayer, por eso no las comimos hoy. Con una cosa como color naranja, ¿verdad? Que no son como las mexicanas, que son hechas con jitomate, sino que, y no tienen huevo, huevo dentro, lo cual yo agradezco en el alma, porque a mí el huevo, ya saben. ¿Saben qué dice Maite, que es divino? El huevo, sabe a huevo. No, pues a qué va a saber. Y el pollo, sabe a pollo. Y la vaca, sabe a vaca. Díganlo ustedes. ¿Se pueden reír? Sí. Es muy triste. Entonces, en mi casa mi mamá le ponía huevo a la salbóndigas. Aquí en casa Isabel no le ponen huevo. Y le ponen, ¿cómo es Isabel esa cosa que le ponen? La salsa está hecha a base de mucha cosa, pero lo que más tiene es zanahoria, por eso es como amarillita. Buenísimas. Buenísimas. Oigan, me engrapé el dedo. Me engrapé el dedo. Estamos las lasco medio lastimadas, tú. Estamos mermaditas, ¿verdad? Sí, hay que echarnos una... Oye, cálmate. Maite, ¿traes zapatos? Sí, trae unos zapatos. ¿A qué es Jess? ¿A qué es Jess? ¿A qué es Jess? ¿A qué es Jess? Sí, Jessica. ¿Eh? Tú me dirás, me meto todos los domingos, me las conozco. ¿Traigo zapatos? Sí. Oye, a ver, ¿qué más dicen? Bien, este... ¿Qué tomas Issa? ¿Voy a armar un revuelo? No, 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 no. Dios, dióxido de cloro. Esto es lo que tomo. Está muy bien. Está muy bien. Pero no entremos, por favor, a discusión. Hay, fíjense bien, aquí hay quien le viene muy bien el dióxido de cloro y hay quienes le vienen, le sienta mal. Yo tengo que ver cuál es la dosis que yo debo de tomar. Fin del fin de la polémica. A ver, preguntas. ¿Cuándo estará disponible ya mi canal de YouTube? Ya lo dije. Pregunta, ¿volverán siendo lives o subiendo al canal? Y sabrías que, mira, aquí hay una desproporción. Yo estoy batallando por pegarme. ¿Tú tienes aire? ¿Por eso me hice para atrás? ¡Aire! ¡Aire! ¡Tindín! En esta lenta tarde de verano, tu recuerdo es una foto gris, que las olas van disuminando. ¡Ja, ja, ja! No siquiera, ya es mí, ya es tu, ya es tu, ya es tu. Es que yo, ah, ahí está, pero ya no puedo ver, ¿verdad? Ok, mira, me pongo acá atrás. Ahí estamos. Ok. Entonces, ¿qué estoy contando, Maite? Ah, ¿van a ser lives? No, obviamente no. En YouTube son cosas más grabadas, más producidas. No, lo mío sí. Bueno, pero van a ser, híjole. Les tengo preparado un lunes. Que me tengo que estudiar. Sí, está fuerte, está fuerte. Está muy, muy. Muy interesante. Muy cañón. Sí, estoy de acuerdo contigo. Será la muerte. Bueno. Que está... ¡Ay! ¿Cuándo te he dicho? Bueno. Entonces, live. Será la muerte. Bueno. Y yo me tengo que ir a preparar. Maite tiene que... Está toda la comida, estoy platicando de eso, que se tiene que preparar, que tiene que ir a leer. Yo se los he dicho, Maite en sus lives de los lunes, se prepara mucho, mucho. El tema que vaya a hablar, aunque sea un tema que ella haya vivido o que tenga su propia experiencia, siempre se documenta. Aquí no me he muerto, pero he atendido a gente ya muy específica, como tanatóloga, y estoy ahorita muy metida en ese rollo, obviamente por todas estas pérdidas humanas que hemos tenido. Todo va a estar de veras entretenido. ¡Besos desde Japón! Sí, hay una japonesa divina. Ah, ¿cómo no? Y se llama Patty, creo. Sí, exacto. Patty Makama. Patty. ¡Arigato! ¡Arigato! Oye, a ver, déjame ver más preguntas. ¿Cuándo las cuatro pandoras en Hablando de Corridito? O sea, Liliana, Fernanda, Isabel y yo, Lili no quiere salir muchachas, ni muchachos. Ya se los conté yo. Ya se los hemos contado, pero pues hay veces que la realidad vale tanto que no la queremos aceptar. ¡Acéntelo! Pues sí, es que acéptenlo. No, 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 no somos nosotros. Ok, ¿habrá dividida juntitas? Uy, pues ya los he grabado, pero... Yo creo que ya. No sé, igual y sí, no lo sé, por ahí. Todo puede suceder. Miren, ¿qué nos ha enseñado la pandemia? Que todo puede suceder. Es correcto, Isabel. ¿Ya están grabando el nuevo disco? No, vamos a empezar a grabar como en febrero. Ah. A Maire se la llevó el galán. Pues no es el galán, era el sobrino. No, hombre, ¿cuál galán? Hemos querido que fuera un galán, Maire. No, yo no quiero tener galán. Yo sí quiero que tenga. No, hombre, yo estoy feliz. Hago de mi vida un cacahuete. Bueno. Ok, ¿ustedes han ido al tianguis? ¿Ustedes han ido al tianguis? ¿Qué será eso tú? ¿Cuál es el tianguis? ¿De qué hablan? No me manden así las preguntas nomás porque... Está muy duro. Ah, que la cuarta Pandora es Alejandra. Ah, sí. Es esta ahí. Ah, Gloria Angélica, sí hacemos... Es que Gloria Angélica está metida. Ah. Sí hacemos una con Pandora. Claro. Muy divertido. Claro que sí. O para puro glow, directamente. ¿Para? Para puro glow, para el canal de Gloria. Para lo que quieras, calzada. Para lo que te parece mejor. Pero ahí está más fácil. Con Lili, podemos forzar. Ella está feliz en su mundo y dice, pues no, no quiero. Bueno, pues no quiere. No, pues no quiere. Y ya, se le entiende. Me gustan los temas del programa de Maite. Qué bueno. Qué bueno, mi bebé. Porque a mí me cuesta, a veces, mucho trabajito. A ver. Ahora bien. Espérame, que le ayudemos a promocionar. Es que... Camina muy rápido. Se me van los comentarios, cara. Y yo tengo que mirar que echarme para atrás. Maite. Saludos desde Zacatecas. Qué hermosa ciudad, Dios mío. De parte de Maite Barrera. Mira, igual. Y lo escribo igual que tú, con Y. Con Y. Acuérdense que mi nombre es María Teresa. Y yo me digo Maite porque es María. Y Teresa, el Maite de nombre propio, es Maite con I latina. Sin acento, por favor. Yo no me llamo Maite. Yo me llamo Maite. José preguntaba que cómo hacíamos para mantener la voz como la mantenemos. Ah, pues estamos tomando clases de canto. Está como la otra vez, no sé lo que me reí, Isabel. ¿Qué? Me dice una argentina. Coges clases de canto. Ah, caramba. Coges clases... Y yo solté la carcajada. Cogemos clases de canto las tres pandoras. Cogemos las tres pandoras. Fernanda con el suyo. Y nosotros con la otra. Yo mañana tengo clase de canto. Yo el sábado. Yo mañana cojo clases de canto. Y tengo entrevistas. Y este... Pero mañana cojo clases de canto. A ver, ¿qué más? Saludos, hermosillo. May, ¿dónde podemos sugerirte temas? Conmigo. En su Instagram, en sus mensajes directos. Mándele ahí. Es que no lo sé. Yo le enseño. Yo le tengo que dar gracias a mi hermana. Espero volverlas en Estados Unidos. ¿A qué hora son los lunes de Maite? Seis de la tarde en punto. Yo soy inglesa. Inglesa. No parezco mexicana. Yo soy inglesa. Seis de la tarde en punto. Momentos antes entro en una profunda agradecimiento. Y le pido muchísimo a los días espirituales. Y por supuesto a mi guía, que es Dios. Que me ayude. Porque son temas bien duros. Yo eso lo reconozco. Por eso no tiene tantísima gente. Porque la gente no nos gusta escuchar de cosas tristes más. Sin embargo, tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a saber cómo resolver cosas. Tenemos que aprender. A eso vinimos a la tierra. A aprender. Entonces yo entiendo que hay gente que le puede costar muchísimo trabajo. Gerardito, ahorita te hablo. Porque es que fíjate que estoy en una entrevista. Otro hombre, ¿eh? A eso los digo. Bye. Ahorita te hablo. No, Isabelita. Gerardo es el que lleva mis seguros de gastos médicos. Sí, eso es el de los seguros, pero... Porque luego... ¡Ay, Gerardo! ¡Ay, Gerardo! Van a traer un colocado. ¿Y Gerardo cómo va? ¿Y Gerardo cómo va? No, Gerardo... El señor Gerardo tiene una esposa encantadora, tres hijas divinas, y es el que nos maneja nuestros seguros. Muy bien. Saludos desde California. Muchas gracias. Ahora acá, así debe ser. Te encanta la logoterapia, Eliana, y la psicología. No hay nada más bonito que el ser humano. No hay nada más bonito que profundizar y ver qué pasa en el ser humano. Continúo. Este... Que me explica lo que es un tianguis. Obvio, sabemos lo que es un tianguis. Un mercadito. Que si vamos a los tianguis. Pues sí, si se puede ir a un tianguis, vamos. Felices de la vida. El cojín caliente, dicen ahí. Para, JJ. No entendí. No entendí. El cojín caliente. ¡Ah! Es que un día dije que... Le dolía a alguien la espalda y dije, que se comprara y se pusiera cojín caliente y lo malinterpretaron. Cogemos las tres pandoras. Pues sí. ¿Qué pasó acá? Ya no, en este tiempo ya no. Entonces, ¿qué pasó con el material grabado del concierto despedida en el auditorio? Estoy a punto de iniciar mi clase, ya valió, porque yo aquí me quedo. ¡Eso, salí, dale! ¿Qué? Este, no sé. ¿Qué pasó con el material grabado de despedida en el auditorio? Bueno. Pues no sé. Ahora que me voy. No, 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 no. ¿De esa época? No sé si es esa época o estamos hablando de juntitas. Un poco más específicas las preguntas, porque si no... Pero no largas. Porque se van y ya no las no. De acuerdo. De acuerdo. Ya se fue. A ver, muchos saludos desde Tampa. Ojalá que cuando estén por aquí vengan. Muy bien. Para mí, para mí, mi grupo favorito cantan. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Amor canalla. Ojalá ya me vas a matar, serpentinos de papel. Así se pone cuando no encuentras su voz. No hay nada en la ruleta. Cabecita hueca. ¿Quién eres tú para llegar, amor, caray, y quererte arrabiar? Oye, me haces falta en los domingos que me piden cánticos, Isabel. Ah, muy bien. Oye, yo no había visto a mi hermana una semana. Es muchísimo para mí. Y hoy me dice, ¿quieres venir a comer? Y le puso un sí. Así como, se llevaron un sí. Se llevó el teléfono. Pero sí. Sí, sí, sí. Es que ya les había comentado que han estado tú y yo con una persona que tuvo COVID. Ya les también les comentó. Y entonces, yo ya fui, ya me hice mi prueba. Estoy COVID free. Y la Isabel está COVID free. Entonces, estamos festejando. Tenemos. Isabel, toma esta cosa que yo no puedo tomar. Que eso a mí me ataranta un poco. Porque me encantaría poder sentirme protegida. Y no. Más sin embargo, pues bueno, hasta ahora ahí vamos. Ya me quiero ir, Isabel. Ah. Ya, ya. Esa es mi hermana, ¿eh? Entonces, vamos un día y vemos un fin de semana a un amigo. O entre semana, no me acuerdo. Y platicando, dice este amigo, no, hombre, he tenido tanto trabajo, caramba. Entonces, el domingo pasado fue mi cumpleaños. Y fue mi cumpleaños. Y pues no lo pude festejar porque estuve aquí, no sé qué. Y Maite las curó. ¿Cómo? Fue tu cumpleaños. No te festejaste. Ah, no. Ya, cerrado. El domingo que entra, ¿eh? Comida en casa de Isabel y yo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Me estoy entrando? ¿Sí? Comida en casa de Isabel. Porque, este, hay que festejar. Oh, perfecto. Muy bien. ¿Verdad, hermana? Perfecto. Sí, sí, hermana. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Todavía, oye, pues hay que invitar a su hermano y a su cuñada. Pero no podía porque tenían una comida con el hermano del esposo. Pero vinieron a tomar una copa. Él es, él no es fácil de alimentar porque es vegano. Entonces, ay, caray, ¿qué le voy a dar de comer? En fin. Bien. Bien. Siempre ella solidaria ante las peticiones. Y me parecía lindo. Quiero mucho a esta persona. Y dije, qué lindo poderlo festejar. Bravo. Muy bien. Bravo, muy bien. Muy bien. Ya. Venimos, pusimos la comida. Este, tuve que asesorarme para ver qué cocinar. En fin. Y sale muy hora. ¿Qué hacía Maite en su casa? Una tina caliente. Maite mientras meditaba en su tina caliente. Y me dice, yo te llevo algo. Me trajo pan. ¿Ok? ¿Es cierto? ¿Qué trajiste? El pastel. El pastel. Bueno, cómelas. El pastel de cumpleaños. Mínimo. Bueno. Entonces, ya, nos sentamos a comer este amigo en cuestión. La señora Maite, la señora Isabel y el niño José Manuel. Y aquí nos sentamos a comer. Y así como ahorita dijo, ya me quiero ir a mi casa. Acabó. Ya acabé de estar. Calla. Su tecito dio su trago y dijo, bueno, ya acabé de estar. Ya me voy. Ah. La volteé a ver con una cara de perderón. Entonces me dijo, no. Entonces le dije, no. O sea, fíjense. Calla. Todavía me soy amigo. Caray, me pregunta. Organizó la comida. Ya te aburrí. Sí. Soy una brucia. Le dije, no, 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 no. No tú. Ya necesito estar en mi supina soledad. Pero entonces, claro que le digo, a ver, Maite. Organizaste una comida en mi casa que ni me habías preguntado. Mientras yo ponía mesa, organizaba comida. Tú estabas relajada en la comida. Con tus sales y tus espumas. Magnífico. Vino, comió. Y cuando ya dijo que ya había, ya. ¿Yo ya me voy? No. A ningún lado. Y se quedó. Me quedé. Claro que se quedó. Entonces, cuando pasa el tiempo y me hace mi fiesta de sorpresa aquí en su casa. Que de verdad yo no sabía nada. Me abre y se me dice, ¿y no te vas, eh? Ah, claro. Claro. Fiesta de 60 que lo organizamos aquí. Todas las amigas en un... La verdad, muy pocas amigas. Porque estábamos en COVID. Pero, pues ya éramos pocas. Pero todo nos salió, miren, a pedir de boca. A pedir de boca. De sorpresa. Nunca se dio cuenta. Nunca. De veras se sorprendió. Y cuando la abrace, le dije, no se te vaya a ocurrir decir, ya me voy a las 6 de la tarde. Porque esta planeación lleva semanas. Ahora quiero que les digas. Sí. Fui la última en irme. Es que les voy a decir qué pasa. Maite, yo creo que es una vez cada tres meses que puede que se quede un poquito más tarde. No, es una cosa muy regular en su vida. Pero se quedó ese día. Estuviste muy feliz. Mucho. Maite. Mucho. Mucho. No, no mucho. Muy bien. Yo creo que yo tengo una cosa que se llama, soy introvertida. Es decir, y lo he explicado mil veces. Se ve que está chula. Mime. Esa. Mime. Habla acá arriba, Maite. Vaya abajo. Vaya, vaya, vaya. Estoy leyendo. No se le grita a su hermana mayor y menos en público. Ok. Estoy leyendo. Híjole, ya les contaré alguna anécdota después que les pueda yo contar. Introvertida quiere decir que me roba energía a la gente. Eso no sé ser introvertida. Lo estudié en la logoterapia, ¿te importa? Es neta que ser introvertida es que te robe energía a la gente. Tú eres extrovertida porque tú te, tú te energetizas. ¿Cómo sales de un show? ¿Tú te puedes dormir? No, claro que no. Me tardas dos horas. ¿Qué necesito yo saliendo de un show? Tu supina soledad. ¿Y irme cómo? Solo. Así me invite Rafa Nadal, no es cierto. Rafa Nadal, no, no es cierto. No. Rafa Nadal, no sé, con un palillo de ojos. No sé. No sé. Me tomo nada. No. Pero. Pero. Yo necesito estar sola. Entonces ahorita llevo estando con gente desde las dos de la tarde. Isabel. No. Llegaste aquí a las tres. Llegaste aquí a las tres, tres y cuarto. Fui por mi lentes. Ya lo sé, que fuiste por tus lentes. Dale, por mi lentes estás con gente. Salí de allí, me vine para acá, estoy con mi pasijo que adoro, estoy con mi hermana aquí dolatro, me pincho el dedo, me pincho el dedo, con los perros. Eso me quita mi energía. Y lo que yo necesito es estar sola. Y ya me quieren. Bueno, oye, llevamos una hora. Bueno, sí, ya llevamos una hora. Entonces ya vamos a despedirnos. Pero, todo esto lo hicimos con, como que Nadal no sabe hablar español. Claro que sí, hombre. Por favor de la vida. Oye, escúchame. Te escucho en español. Dile a la gente por qué hicimos este. Para invitarlos el 16 de enero. O sea, este sábado. Ocho de la noche, a una cosa hermosa, a ayudar a los staffs de Carlos Rivera. De Reyk, de Camila, de Sin Bandera, de Matiz y de Las Pandoras. Correcto. Es ayudar a la gente y pasar la bomba. Les digo, esto no vuelve a salir. Está concebido únicamente para que salga una sola vez. Así no, no se va a quedar. No, no. Es importante. Es buen dato ese que acabas de dar, ¿eh? Mira, así estoy. Así estoy. Ok, es buen dato. ¿Dónde se va a poder ver, Maite? Dice así. No, eso sí te lo dejo a ti, porque eso me dio. Dice así. Espérenme, no, es que, híjole, tenemos tantos chats que ya ni sé. Bueno, ¿dónde se puede ver? En la Ciudad de México, a las 8 de la noche, hora de México. Obvio. En Estados Unidos, Centroamérica. No, en Estados Unidos no, Maite. Sí, esa es la linda. Claro que sí me la puede decir. Zenia, me perdona. Todavía no, no los confirma. No digas cosas que no sabemos. ¿Y saben? Que todavía no sabemos. No nos lo han dicho oficialmente. Entonces, es México, Colombia, Chile, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Santo Domingo y los que se unen. Y los que se unen. ¿De acuerdo? Guatemala, donde sí ya. Gracias, Cris. Entonces, esto es por CinepolisClick.com. Sí, y Dominicana, ya dije. Ya. Este, solo en Dominicana se compran los boletos en otra plataforma. Uepa. 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 Uepa.com. Ajá. Oye, si es verdad, tengo una memoria bestial. Ahí se compran los boletos, todos los demás, y es en CinepolisClick. Este, ocho de la noche, hora del centro de México. Un concierto muy padre, donde estamos todos estos artistas. Es correcto. Y todo lo que se recaude. Todo el dinero que se junte va a ser para aquellos que ustedes no ven y que hacen posible que ustedes lo puedan ver. Es de verdad, se los digo. Sin ellos, no hay show. Exactamente. Bueno, familia querida, cuando son la una de la tarde, digo, una hora que llevamos. Click, click, con K de kilo, K de kilo. CinepolisClick, click. Bueno, métanse a cualquiera de las plataformas. Yo ahorita voy a comprar mi boleto. De cualquiera de los que acabo de decir, y ahí sale. Yo voy a comprar mi boleto ahorita junto con mi manita, porque no lo sé hacer. Exacto. Les mandamos un beso muy cariñoso, muy cariñoso. Gracias por haberse conectado a tantísima gente. ¿Dónde está la gente? Muchas. Aquí hay 400 y aquí hay 1,500. Les mandamos un beso muy cariñoso, muy grande. Cuídense mucho. No sé de qué se ríe esta mensa, pero ella, pues es así. Hay veces que estamos hablando por teléfono en la noche y nos dan unos ataques de risa. Yo le doy las 1,500. Ah, estaba aquí. Estaba aquí, pero ella se borró. Eh. ¡Ey! Aquí está. Bueno, ya bajamos 800. Tampoco pasa nada. Oye, tampoco pasa nada. La señora gordita, que estaba muy bien, tenía 900. Ya nos ganó. Bueno. Les mandamos un beso muy cariñoso. A toda la gente de Instagram. Un beso grande. ¡Mua, mua! A la gente de Facebook. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Les mandamos besos cariñosos. Hasta... Tú vas a pagar aquí, ¿ok? Eh... ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Aquí. Eso. ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Chao! ¡Chao! ¡Que les vaya bien!